Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos los participantes de Yo conozco mi diencia. En fin, hemos pasado un día y lo que nos queda por pasar, muy... Pues muy reconfortante, ¿no? En tiempos como estos, ¿verdad? Y bueno, antes de leer un fragmento que tengo por aquí en la pantalla, quería dar las gracias a todos en nombre de Amuprolag y de SEC por participar de esta manera tan masiva y sobre todo, aunque obviamente a todos, todos los profesores y a todas las personas que han hecho posible esto, también a todos esos alumnos, ¿verdad?, que se han interesado por el mundo clásico y que, bueno, hoy, gracias a todos ellos, somos un poquito más humanos también. Voy a pasar a leeros un fragmento de Aristófanes de la obra Acarnienses. Dice Ópolis, que es el personaje principal de Acarnienses. Dice, ¿cuántas veces me he requemado la sangre? Raras, rarísimas han sido, en cambio, mis alegrías. No más de cuatro. Mis amarguras fueron innumerables, como las arenas de la playa. Porque, en verdad, qué placer experimenté que fuese lo que se llama un regocijo. Ah, sí, ahora recuerdo una cosa que me llenó de el alma de júbilo. Fue en el teatro, cuando Cleón no tuvo más remedio que vomitar sus cinco talentos. ¡Qué gusto! Adoro a los caballeros por tan bonita operación. Pero nunca, desde que me está permitido venir a los baños, me ha picado tanto el polvo en los ojos como hoy en el mix. Se encuentra vacío pese a la convocatoria matinal de una asamblea plenaria. Los ciudadanos están charlando en el ágora y, por todos lados, tratan de evitar el contacto con la cuerda teñida de rojo. Ni siquiera están allí todavía los pitáneos. Llegarán con retraso y, entonces, tendrán que disputarse a codazos los primeros puestos, tomándolos por asalto. Lo que menos les importa es cómo hacer la paz. Pobre, pobre patria mía. Yo soy el primero en llegar a la asamblea. Tomo asiento. Y, como estoy tan solo, suspiro, bostezo, me desperezo, me tiro pedos, me aburro, me depilo, cuento hasta mil. Y sueño con los campos, enamorado de la paz, detesto la ciudad, y pienso en aquellas gentes de mi pueblo que nunca supieron lo que es decir compra carbón, vinagre, aceite. Que hasta ignoraban el verbo comprar. Y que para todo se bastaban a sí mismos sin tener que romperse la cabeza, con tantos golpes de compra, compra, compra. Esta vez vengo, pues, firmemente decidido a gritar, a interrumpir, a inactivar a todo orador que nos hable de otra cosa que no sea la paz. Pero, justamente, ya llegan los británeos. Son las doce. Y no os dije, es exactamente como os lo dije. Todo el mundo se precipita para atrapar los primeros bancos. Muchas gracias.